En Corazón Indomable Ahora voy a ir en busca de mi hija Cásate conmigo, por favor Cásate conmigo Está bien, Manoro Me voy a casar contigo Hable, hable con confianza Yo le aseguro que Perico es un buen muchacho Solita va a tener un hijo Este jueves al terminar Laura